Hola, mi nombre es Cristian Urrea y junto con Andrés Rodríguez y Victoria Vega, los invitamos este 25 de noviembre a participar en la sesión paralela Contabilidad Social y Ambiental del V Congreso Global en Contabilidad y Finanzas, donde estaremos presentando nuestro trabajo titulado Pasivos Ambientales en Colombia, una visión contable y legal. Allí realizamos una revisión de la problemática de los pasivos ambientales en el país, haciendo un recorrido a las disposiciones legales al respecto, y una exploración desde las ramas financieras y ambiental de la contabilidad. De igual forma, extendemos la invitación a participar en todas las sesiones y talleres que tendrá la versión del Congreso. Nos vemos pronto. Gracias. ¡Gracias!